Sin embargo, sí existen centros de mediación en la Procuraduría General de la República que le dan orientación y no le van a solucionar el problema, sino que le van a indicar qué opciones tiene usted para solventar el problema y ya no tener este conflicto. Aperiguamos también cuáles son los conflictos más comunes y más reportados. Así que en el siguiente reporte le presentamos los detalles. Veamos. Que ponía el perro amarrado así en una ventana y el perro ocupaba todo el espacio. Cuando uno quería pasar, el animal estaba con toda la pita y larga, no lo dejaba pasar. Es así como Doña Rina constantemente se queja por las acciones de sus vecinos en la colonia Zacamil de Mexicanos. Sin embargo, son historias que se repiten entre pasajes y avenidas de varias colonias de la capital, que van desde una mala mirada hasta graves conflictos que generan violencia. Entonces le mordió el pantalón a un niño de una vecina y la vecina me fue a la fiscalía, vino con un camión de policía, que la querían matar, la chuchita. Los problemas que en la mayoría de casos inician de forma sencilla, si no se les pone atención, muchas veces debe intervenir hasta la Procuraduría General de la República. De hecho, en los centros de mediación y conciliación de esta institución, se atienden anualmente 1.500 conflictos entre domiciliares, comerciales, particulares y contravencionales. Esa situación genera conflictos entre las personas y si no gestionan adecuadamente el conflicto, puede llegar a otras situaciones que nosotros hemos leído en los periódicos, donde situaciones salen de control, entonces nosotros atendemos a esas personas. Y entre los casos más reportados están el manejo inadecuado de la basura, desacuerdo por tenencia y cuidado de animales, ruidos, desorden o pleitos, rumores y malos entendidos, uso inadecuado de zonas comunes como parqueos. Porque vivía a la par de una señora que no me decía nada a mí, pero sí peleaba con los hijos, insultaba, tiraba indirectas, eso a mí me molestaba. Le tenían hablada a uno a veces y uno que es pleitista no se quiere dejar, ¿verdad? Pero ¿de qué forma los centros de atención de la Procuraduría solucionan estos problemas en las comunidades? La idea es evitar tragedias, especialmente en el entorno de violencia que vive el país. Entonces la persona que les atiende, ya de una sola vez a las dos, les explica nuevamente el proceso para que estén claros qué es todo lo que se va a hacer y propicien las condiciones, ¿verdad? Para generar confianza no solo en él como profesional, sino en el proceso en sí de mediación. Para muchos la Procuraduría General de la República solo resuelve problemas familiares de paternidad. Sin embargo, la solución de situaciones como las expuestas, mediante la promoción del diálogo, también son parte del trabajo de la institución.